El 95% de las patentes a nivel mundial son de fármacos. Las licencias obligatorias sirven para romper uno de los derechos contemplados en estos registros de propiedad intelectual, la exclusividad. Siempre y cuando sea un medicamento considerado prioritario para la salud pública y que sirva para atender enfermedades que afecten a la población ecuatoriana. En el Ecuador están emitidas nueve licencias obligatorias en el campo de la salud, para fármacos retrovirales que se utilizan en el tratamiento del VIH-Sida. Antinflamatorios para la artritis y antineoplásicos para el cáncer. Lo que la licencia obligatoria te permite es producir un medicamento. Nosotros con Enfarma estamos ya trabajando en la plataforma para la nueva planta de producción de medicamentos genéricos en Yachan y también te permite importar genéricos. Con estas acciones espera aumentar la oferta en el mercado y reducir los precios de venta al público. Por ejemplo, cada tableta del antiinflamatorio etoricoxib cuesta 84 centavos. Con la emisión de la licencia obligatoria se reducirá en un 99% su valor comercial. El trámite incluye el pago de las regalías y la justa compensación a los titulares de las patentes. Vanecer Vaz, Ecuador TV.